No solo padecen el retraso de las víctimas humanitarias que desde hace más de un mes no les otorga el Instituto Nacional de Migración en Chiapas, sino que ahora los migrantes también se encuentran propensos a los cambios climáticos y fuertes lluvias que azotan a la capital. La verdad es que no fue catastróficamente a todos los que estábamos aquí. Nos mojamos completo, se nos mojó todo. Bueno, la lluvia de ayer la pasamos aquí, aquí hasta que más o menos bajó el nivel de la lluvia. Sé que hubo en Turla, creo que se habló que había caído granizo, si me acuerdo yo. Hubo una fuerte ventolera que tumbó árboles, entonces aquí estamos esperando que nos den nuestra visa para poder seguir. Esa travesía no solo les ha dejado sin recursos, ahora niños y adultos están propensos a sufrir enfermedades respiratorias debido a las altas temperaturas que se registran en la capital, para posteriormente ser acompañadas con fuertes vientos y lluvias, que en días pasados ha dejado afectaciones en diversas colonias de Tuxte Gutiérrez. He estado muy mal, tengo mis tres hijas acá, mi hija menor, tengo una de 12 años que tiene fiebre ahorita por el momento y tos porque le cayó la lluvia de ayer y está enferma. Tenemos 20 días de estar durmiendo en la calle, venimos en la caravana, pero venimos atrás de la caravana y como yo no me dejé detener de ninguna combi, yo me vine para arriba, entonces como no estuve presa no me pueden meter con la caravana. El dinero que tenemos se nos acabó, al que le mandan dinero de otro país le bloquean las cuentas, le bloquean las cuentas para que no saquen dinero, para que, o como esforzarnos a trabajar aquí, o como para hacerle fuerza de trabajo a México. Así es como es. Pero no solo es eso, la escasez de alimentos, agua y artículos de primera necesidad les está afectando física y mentalmente, además de que la precipitación que se ha dado durante estos días ha deteriorado las pocas telas y cartones que han conseguido para dormir o taparse del sol. Bueno, las que metimos en bolsa, algunas y otras, se las llevó la corriente, porque fue una corriente, pues estábamos en el río Bravo de Acuña. Piden a las autoridades correspondientes agilizar dichos trámites humanitarios para poder continuar con su travesía o, en su caso, conseguir un trabajo digno en México. Que se pongan las manos en la conciencia y que me hagan favor de darle la visa a mí y a mis hijas para poder seguir adelante. O aunque sea que me den la CUR para yo poder buscar un trabajo acá y sacar adelante a mis hijas. Pero no tengo nada. En cualquier momento me agarra la migración y me deportan a mi país porque no tengo nada. Hemos pedido, pero nada, de atendernos, decir que no hay materia prima para entregarnos la visa. Que si comer, que si para aquí, es una pura baba o un peloteo. Bueno, la verdad es que ahí quedamos, de la caravana ya se han ido muchos. Quedamos como 100 personas, menos de 100 personas. Y nos ha tocado bastante duro porque tenemos que esperar y esperar y no es fácil. Moisés Sánchez, Alianta Chiapas.